Música Bueno, ella es mi señora Rosa, yo me llamo Juan, está Maxi, tiene 13 años y después tengo Otoño, que tiene 9, y Belén que tiene 7 y Sila que tiene 6 años Ella canta de chica, pero ella el año pasado cantaron por primera vez en la escuela que fuimos nosotros a compartir para el Día de la Familia y ahí donde ellas cantan por primera vez Siempre nosotros cantamos, yo canto en una banda de música de mujeres y él siempre cantó y es como que a ellas les llamaba mucho la atención y más llamó la atención a la gente porque eran chiquitas entonces eso es lo que más les gustaba a la gente y eso más le daba a él ganas de que siguieran cantando Yo me llamo Otoño y tengo 9 años Muy bien, ¿y vos? Yo me llamo Belén y tengo 7 años Ah, ¿y a qué escuela vas? A la 28, René Favalora ¿Las dos van a la...? Sí ¿Y a qué grado? Yo voy a cuarto Cuarto Segundo Muy bien, ¿y les gusta estudiar? Sí ¿Cómo ensayan? ¿Dónde ensayan? Ensayan acá ¿Y qué temas, por ejemplo? Eh, como fue difícil Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Chiquitita Jurabas tú ¿Y qué tema, qué tema les gusta? Por ejemplo, ¿cuál es tu tema preferido? Tengo dos Dos, a ver, ¿cuál? Eh, una fue difícil y el otro ni tomía ni tomate ¿El tuyo, Belén? La mochila azul Que ese es el gil de ustedes, ¿no? Sí Y ese es el más conocido La mochila azul y chiquitita Oh, bien La protagonista es la Otoña Y de atrás viene Belén De la que la sigue De la que se prendió Y ahí se formó el dúo Yo por ahí no estaba mucho de acuerdo Porque son nenas Y por ahí me costaba mucho Por ahí al principio no lo acompañaba Porque no En realidad me costaba Porque sí son nenas Son chiquitas Y bueno Él fue el que más empujó Para que ellas sean Las ganadoras Y cantaran Y siguieran Este año en febrero, marzo Ganaron el concurso de la punta canta El ritmo cumbia cuarteto Dos meses de concurso Todos los sábados Íbamos y competían No había muchos niños Claro Entonces las nenas chiquitas Eran ellas Sí, eran ellas Mayormente Y los demás todos grandes Sí, los demás todos grandes Ustedes se imaginaban Que podían llegar A ganar un concurso Ya que ellas eran Las más chiquititas No, no No, yo estaba No, yo vi bien No sé Se vivió muy preocupado Cuando están arriba del escenario ¿Tienen vergüenza? Porque vi que son bastante No Nada de vergüenza No Cuando hicieron el tema del videoclip ¿Les gustó? Sí ¿Qué sintieron? ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí muy bien Muy bien Yo también A mí me gusta una amiga Que se llama Sasha García Ella canta lírico Camila Lombardo Camila Lombardo ¿Qué género musical les gusta cantar más? O ustedes le ponen cumbia y cantan No, no Cumbia, karaoke De todo De ese TV ¿Qué tema eligen? O sea, ¿cuál les gustó más cantar? Por ejemplo A mí Así no te malas jamás Ajá ¿Y a vos, Julio? Ya te olvidé Ya te olvidé Muy bien Y bueno Como ellas son villegas El papá le pone el nombre Las villeguitas Así que hacen de todo De Abba De De Férez Fernández De De Gilda De De todo Lo que va saliendo Moderno Lo nuevo lo van haciendo Lo nuevo De Rafa De todo lo que Los de Fuego También hacen Todo lo que Todo lo nuevo que sale Lo van haciendo Y no se olviden De los diantes Porque hay gente Que le gusta también La música Que queda de recuerdo Y también hace muchísimo Como nos pasó Con el tema De la Mochila Azul Que Vamos a los familiares Y los niños Andan con el teléfono Escuchando la Mochila Azul Que cantan ellas Y todos tienen los temas Así que Como que ha sido Una revolución Que ha vuelto El tema Después de tantos años Claro El tema de la Mochila Azul Hicieron un videoclip Sí Sí Claro Cuando ellas ganan El concurso El premio Era ganar el videoclip Y ganaban el CD Los dieron a elegir Qué tema Queríamos nosotros Así que elegimos Más o menos Por el estilo de ellas Que están ahí En el sombrero Que es un estilo norteño Que elegí yo Mexicano Norteño Que se ve mucho En Chile Acá también En algunas partes De Argentina También Tipo ranchera Claro Tipo ranchera Ellas todos los sábados Iban durante los dos meses Fueron todos los sábados Y cantaron todos los sábados Aunque fuera fuera de concurso Pero igual cantaban Entonces gracias a eso También la gente apoyó mucho Porque iban por votación Ganaron De votación Mucha gente Bueno Quería agradecerle A todos los familiares Que nos fueron a apoyar Durante esos dos meses Que fuimos en cantidades Y bueno Y agradecer a mis cuñados A mi familia Que de una manera Hicieron participar A los primitos En el videoclip Que son primitos De ellos Los que participan En el videoclip Así que Un momento muy lindo Pasamos con la familia Y este es el trabajo Que hicieron ahí Que ganaron La ciudad de la punta Y este Viene siendo el máster De las nenas El paso es que no le hacemos Todavía el cópeto Para vender Porque no tenemos Cómo hacer Gracias a Dios Tienen todo Lo que es la vestimenta Todas esas cosas Se las hemos podido comprar Y bueno Lo único que buscamos Que las sigan contratando Que sigan ellas En esto Y que no se apague